Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Ya sé, Iota, ya sé. A ver, cuéntame, ¿qué te hicieron? Hay que ir acá. Ahorita, 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 ahorita. Bato, estoy entrando aquí en el informe. No vas a llegar, Bato, que estás. Acá, 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 acá. Aquí no va a caer nadie, aquí no va a caer nadie, aquí. Mamá, aquí no va a caer. ¡Ah, qué emoción! Aquí, al cubo, al cubo directamente. No, no, güey, nos van a matar, nos van a matar. Nos van a matar. No, de hecho, no, ni que se hicieron, ni que se los armaron. Voy a salirme. ¿Quitaron parte o Bato? Sí, güey. Usted es solitario, pero ya, zurdo, al que no vas a llegar. Nada, que no pase nada. Es la de las casilos, vamos a las casilos y nos vamos a la montaña. Aquí, güey, aquí, 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 aquí. Aquí, acá. Es perfecto, solo que hay que agarrar la arma. No, 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 vale, material, 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 material. Son las 11, son las 11. No pasó nada. ¿Qué pedo? No, nada, que aún quede la noche, ¿no? No, mames, no. ¿Qué haces? ¿Rumite tú, zurdo? ¿Qué pedo? No pasó nada. ¿Qué? Así que no pasó nada No, no, no Cuánta, cuánta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cúbrese, cúbrese, cúbrese No, no Cúbrese, cúbrese Cúbrese, cúbrese Tiene las armas, tiene las armas Simón, Simón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pusieron en el Facebook Tiene las armas Y después empezó a caciar Y así ¡Qué ruido! ¡El cú, el cú, el cú!